¿Sabes en qué consiste el programa de lotería de visa del gobierno de los Estados Unidos? Anualmente se otorgan residencias permanentes bajo un sistema de lotería al azar. Si su aplicación es elegida por el sistema, usted recibirá la residencia permanente. Trabaje y viva en los Estados Unidos de una manera legal. En Martorell's Office te brindamos la asesoría que necesitas para que te inscribas y participes. Las inscripciones ya están abiertas. No pierdas esta oportunidad. Para más información, requisitos y honorarios, escríbenos.